¡Adiós! ¡Forever animal! ¡La pera! ¡Somos lo que somos! ¡Presente! ¡Cinema Music 7th of our life! ¡Raj! ¡Raj! ¡Gracias por ver más de una de las más de la cinema Music 7th of our life! ¡Raj! 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 ¡No olvides compartir sus videos con familia y amigos! ¡Y por supuesto, suscríbete! Número 1. Si quieres algo, ¡mea encima! Todo lo que me es, es tuyo. Vamos a probar. ¿Ves esa farola de ahí? Levanta la pata y vea en ella. Oye, ¿y eso se puede hacer? ¡Tú dale! ¡A nadie le importa! ¡Eres un puto callejero! ¡A eso voy! Bueno, no soy un callejero, pero vale. ¡Enhorabuena! ¡Esa farola ya es tuya! ¡Vala, pa' mí! Vale, regla número 2. Puedes follarte a lo que te dé la gana. ¿Alguna vez te has zumbado algo? Bueno, zumbar lo que se dice zumbar. Pero me gusta bailar con la pierna de Doug. ¡Tronco! ¡Eso no es bailar, es zumbar! ¡El treque treque! Pues ahora, el mundo es como barra libre para tu mini polla perruna. ¿Sí o qué? ¿Sabes? Hace poco me follé este sofá. ¡No! ¡El mejor polvo de mi vida! ¡Hala! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Le va al rollo guarrete que no veas! ¡Oh, tiene pinta, sí! ¡Puerece que no se lava mucho! ¡No se va a chorrir! ¡Un placer conocerte! Thanks for watching one day more cinema music save it our life. Raje, raje, raje. And don't forget to share your videos with family and friends. And of course, subscribe. ¡Ey!